Son siete carreras en una semana, ¿no? Tremendo. Arranca un lunes con una que es 300 kilómetros, que es en equipo, o con tres. Es tremendo, que le dan tiempo hasta el viernes para terminarla. O sea, eficiencia de más, saber si quiere. En las montañas, los senderos, realmente es muy imponente esa carrera. Bueno, ahí lamentablemente falleció un brasilero este año. Todos los años parece que se lleva uno. Después, ese mismo lunes, a la noche, se corre la distancia, esa distancia que se llama una carrera que se llama TDS. Y así, ¿no? Hasta que llega el viernes, que es el Pato Fuerte, que es la UTMB, que es la que corrí yo, ¿no? El viernes a las 18 horas de acá, que son 173 kilómetros, ¿no? Dando vuelta todo el macizo del Monte Blanco. Salimos en Francia, vamos a Italia, damos vuelta por Italia, entramos en una parte de Suiza y volvemos a Francia y terminamos en un lugar, ¿no? Es un vueltón tremendo, tremendo. ¿Cuántos kilómetros, Pancho? 173 y 10.900 metros acumulados de cerros, de subir y bajar, ¿no? Sí, realmente impensado, una locura. Y la verdad que sí, orgulloso porque, bueno, había hecho 40 horas, 40 horas 30 en el 2019, venía con una expectativa de 36 horas. Pero, bueno, contratiempos de carrera y cosas así, bueno, me hicieron hace 42 horas, pero, bueno, orgulloso de estar uno de los fines, ¿no? Porque largamos 2.700 y hay como casi 900 abandonos y quedan en puestos 1.100. Para mí está hasta a los 56 años, hay mucha gente joven acá, muchos europeos, muchos franceses, muchos españoles, gente que cuando nacen ya van a jugar a las montañas. Claro. Son montañas impresionantes, con mucho desnivel. Claro, claro, la altura sobre el nivel del mar también influye mucho, ¿no, Pancho? Gracias a Dios yo no tengo ese problema, pero sí, todo influye. La noche se pone frío porque están los glaciares del Mont Blanc, te sople el viento helado de noche, temperaturas bajo cero. Este año no, gracias a Dios, nos apretó el calor. El calor nos apretó, en un cerro que es el límite entre Italia y Suiza, nos apretó el calor, muy mal, me meto un brazo colorado, marcado, pero bueno, ya está, hermoso, la verdad que hermosa experiencia. Y de paso, no, aprovechar y conocer Europa y, bueno, y estar... En este momento estamos en una ciudad, Annecy, que le llaman la Venecia de Francia, que todo tiene calles con el agua del mismo, del lago, dentro de todas sus calles. Y estamos paseando, estamos por comer ahora. Estamos con una amiga, Flaca Vargas, de Villa General Belgrano, y, sí, haciéndole los aprontes finales como para emprender de regreso, ¿no? ¿Cuántos argentinos participaron en esta competencia, Francisco? Hay muchos, muchos, muchos. La verdad que hay bastantes. Porque hay distintas categorías, ¿no? Hay gente que fue por la TDS, hay gente que fue por la CCC, hay gente que fue por la OCC. Bastantes, bastantes. Con performance buena y otras no tan buenas. Hubo gente en la TDS, los dos principales referentes, que era la Flaca que abandonó en la TDS, y Maxi López también. Sergio Pereira, en cambio, no. Sergio Pereira creo que quedó como 20 y pico en la General, un chico de Junín, de los Andes. Otro chico de Bariloche quedó como 30 en UTMB, un carrerón, se mandó el Saga Rueda. Yo la verdad que era 55 en la categoría, si hubiera hecho el tiempo que quería, capaz que me metí entre los 10, ya. Hubiera sido un golazo. Pero bueno, vamos a volver, a volver con la dueña, porque hay que clasificar todos los años, que uno quiere venir y clasificar. Se nos ha puesto muy duro porque para clasificar no tenemos carrera cerca, así que bueno, la dueña me dijo que va a ser una carrera en Brasil, y está cerrando otra en Argentina, porque en Argentina nos quedamos sin carrera clasificatoria, así que buena hora también, ¿no? Ah, eso es importante, ¿no? Me parece una gestión interesante, ¿no? Traer una prueba de esas que sirva para clasificación aquí al país, ¿no? Ojalá, ojalá, porque teníamos Patagonia Errana y Patagonia Errana se bajó, aparentemente son altas las franquicias, ¿no? Porque bueno, está caro el euro, está caro el euro. Cuando ahí, si compramos una botellita de agua saborizada, dos euros. Son 600 pesos nuestros, o sea, duele. Pero bueno, estamos acá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos!